Cuando piensas en naturaleza, crees que es sólo el color verde. Sin embargo, cuando conoces Colombia, entiendes que sus colores son infinitos. Un río de siete colores, bosques y selvas tan diversos que tienen más de 4.000 tipos de orquídeas, avistamiento de un sinnúmero de aves con colores que nos dejan sin aliento, mares y desiertos que se mezclan con atardeceres de colores fantásticos y un cielo que se funde con el blanco de nuestros nevados. Colombia no se puede definir en un solo color, porque los tiene todos. Como LG NanoCell, descubre los colores puros de Colombia.